Hola, 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 ¿qué te vas a decir? ¡Pobre! ¡Maldito! ¡Es mi carne! ¡Rona! ¡Eres bien, amigo! ¡Ya te puedo! ¡No te mando! ¡Te voy a matar, muñito gordo! ¡A Dios los dios! ¡Pero yo los dios! ¡Pero yo los dios! ¡Pero yo los dios! ¡Ya me lo pillo! Nos pegamos! ¡No, a puerdos! ¿Por qué, güey? ¡Maldita sea!